En las obras de la sede norte de la Universidad del Atlántico se invierten 44.442 millones de pesos, donde la gobernación del Atlántico destinó 41.242 millones y la Universidad del Atlántico aportó 3.200 millones. Los trabajos avanzan de manera rápida para garantizar espacios óptimos para los estudiantes. Nuevamente en seguimiento de obras de Bellas Artes, un proyecto importantísimo para el Departamento del Atlántico. Ya vimos cómo el bloque 5 avanza a muy buen ritmo, que es la Galería Alejandro Obregón. Estará listo completamente en carnavales. Pero acá tenemos el bloque 2, que es el aula magna, que también estará listo a finales de marzo. Con todo, es decir, con cerramiento, con las tejas colocadas, la pintura interna, lo que es los pisos. Allá estamos trabajando con baldosas, pero el aula magna tendrá todo un trabajo en madera por la acústica. Pero para poder entregar antes de septiembre tenemos cuatro frentes de trabajo más andando, como son los dos bloques adicionales, el teatro y el museo. Y todo está avanzando a muy buen ritmo. Durante la visita, el vicerrector del Bienestar Universitario de la Universidad del Atlántico, Álvaro González, dijo que la construcción de este gran comedor central permitirá que los estudiantes, docentes y personal de planta puedan adquirir y consumir sus alimentos en condiciones más dignas. Recordemos que esto era uno de los puntos que pedían los estudiantes a través de los diferentes comicios. Asimismo, indicó que la adición presupuestal busca entregar un comedor en donde puedan procesar la mayor cantidad de almuerzos subsidiados por el Estado.